¡Viva Juacalientes! ¡Viva Juacal! ¡Viva Juacalientes! 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 dos de lado izquierdo uno de la ida del medio derecho y dos del medio izquierdo dos puntos de infracción abrir hocico y rabiar 35 puntos de la cala y una yegua prieta grandotota para Rancho el Diamante vean nomás que hubo le, que hubo le a donde vas que más valgas una de las yeguas más bonitas con más presencia que hemos visto si pudiéramos hablar de alguna diferencia y bueno pues es la que le tocó en suerte a este joven Pial de Moneda Sante 18 y uno de distancia, 19 puntos el compromiso puesto pasa la yegua le manda a los cuartos traseros le encuentra, le vuelve a poner y que creen puesto pero eso no lo platican los señores jueces puntuación de la oportunidad Pial de Moneda Sante 18 un adicional de distancia 19 puntos en pantalla la repetición señores de la banda Zacatecas a la presentación de los coleadores ya estás compadre ya estás compadre y actívense actívense en el Face actívense en YouTube vamos a ver quien nos está viendo en esas entidades viene buscando Jesús Rodarte Jesús Rodarte estira Jesús Rodarte son Rancho el Diamante Jalisco redonda derecha 12 puntos pues ahí está ya están empezando a llegar ya nos están diciendo de estas tres entidades federativas ahora dejándose venir se abre la puerta ahí lo vemos montando a dos manos toro alegre que recorre buena distancia pero él bien sentado como un tábano bien sentado y cumpliendo para que no sea derribado mientras tanto José Francisco Jiménez se apea y se lleva el aplauso de esa región costeña pero siempre defendiendo lo que su padre y su abuelo le han heredado este charro cumpliendo con la encomienda agrandando la lazada para presentarnos la media canasta con esa calidad ven el aplauso familia él es Miguel Zamora ya ha desenredado la madeja ahí vemos a Miguelito Zamora sus compañeros de Eterna le llevan al toro y como que no empieza a preparar su floreo Jesús Chuy Francisco suelta y mete ese resorte ahora le habla al palomino mira nomás que bonito se dice fácil pero son muchísimas horas de entrenamiento y más cuando perteneces a una entidad con tanta charrería Don Salvador Barajas del Toro presidente de la unión de asociaciones de charros del estado de Jalisco debe estar orgulloso allá en Tamazula de Gordiano porque vienen gente vienen personas con calidad a competir a un nacional ahí vemos como está floreando de estribo a estribo mientras tanto Miguel Zamora y Jorge Piña López tratarán de poner a ese burel en suerte ay que bonita media canasta el caporal con esa anquera que porta su cuaco muy al tanto de lo que acontece en el ruedo mientras tanto ya farolea su lazo Chuy Francisco ay que bonito lo ha rematado es labor de equipo estirando a cabeza de silla ya entró la primera ahí está la segunda no te desesperes con calma despacio ya rindió ya lo puede limpiar ahí lo hace rendir bien bueno pues es momento de cederle el micrófono a don Sergio Emanuel Ortiz Toluca buen gente no mata nomás Taranta adelante Checo muchísimas gracias se van a mencionar se van a mencionar las puntuaciones la jineteada base de 14 5 adicionales y 3 de tiempo 22 lazo de cabeza 10 16 adicionales y 3 de tiempo 29 pial del ruedo 10 17 adicionales y 3 de tiempo 30 puntos vámonos se abre la puerta la mejor de las suertes Adán Chávez agárrese a que llegó llegó a la sana agárrese pelado agárrese a poco no se merece el aplauso público apláudale charro bragao charro mexicano estrella en la frente alta de agujas así se baja él y que venga otro aplauso por favor en pantalla la repetición de esta cuaca la sana que reparaba de manera espectacular el charro de manera tradicional mandaba las piernas a los encuentros a la zona del pecho y la tabla del pescuezo después las tuvo que bajar al costillar porque era de ley pero que pundonor y que gallardía le puso a la jineteada la gente que sabe reconocer lo bueno le va a brindar otro aplauso si señor pues que tiene eso que en Jalisco al último arrebata vámonos aquí está Jorge Piña López elegante el manejo del floreo la carrillera o canana elegante en el giro el resorte sencillo una otra pasada remate clásico a las manos de la yegua la presenta ay 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 puesto en pantalla la repetición al momento que entraba la mangana dejaba que llegara hasta la zona de las canillas y el tirón precisamente porque no bajaba hasta que llegó que sigue rematando de bigotona diez catorce adicionales seis infracción cuatro por hacerse la mangana en el camino y dos puede arribar en un segundo el tirón dieciocho puntos puesto dispuesto suelta elegante el manejo del floreo ahora sí con calma y paciencia luciendo el torcer y destorcer Jorge Piña López una otra presenta el pecho de la yegua le encuentra las manos mangana eres y mangana serás vamos a ver la repetición en pantalla el momento de la pasada el remate que no lo digo yo hasta que lo canten los jueces pero está muy claro en el momento en el que ejecutaba y eso no lo platican porque solamente ellos tienen la última palabra pasa la cuaca por el sentido de la máscara el charro elegantemente soltando en la cabeza del cuaco cambio por la espalda luciendo la filigrana buscando perfectamente el cronometrar el galope de la yegua se perfila se acomoda viene la yegua presenta el corazón mangana eres mangana serás y al piso rodarás rematando de máscara 10 13 adicionales 23 puntos así la repetición en pantalla mis amigos vea usted la forma en la que chorreaba su mangana sensacional Miguelito Zamora el que no a segunda no es buen labrador se requieren las manganas preparado listo puesto dispuesto a los amigos de San Luis de la Paz al famoso borrego órale prepara punta manda al pecho de la yegua le pone le pone le pone se la puso y señor ya se ganó un trago del humilde sí señor y por qué lo limito aunque sean dos rematando de bigotón en su tercera oportunidad 12 13 adicionales 25 un minuto de tiempo no utilizado en pantalla la repetición mis amigos con los charros de rancho el diamante y así así cerramos esta competencia amigos míos llevando los arriadores como lo marca el reglamento de competencias adán chávez de los santos sueltan a la yegua sale la va midiendo y sí señor ahí está y agárrate compadre agárrate porque ya caíste en ella cuídenlo a este charro porque le está le está buscando los puntos y el aplauso ahí está rancho rancho el diamante el estado de jalisco amigos míos y ahí está la magia de la repetición veamos como se le pegó como grapa como la preparó como va buscando el apoyo para en ese momento como lo marcan los cánones de atrás hacia adelante amigos míos para buscar y agarrarse bien ahí la yegua quiso realizar unos movimientos agresivos pero el alrededor siempre bien pegado la paleta del caballo a la enanca y ahí está señoras y señores estas han sido emociones espectaculares de verdad espectaculares ¡Suscríbete!